Cómo corre, cómo corre, cómo corre Hola chérpeza, ¿cómo va? Soy Chulina y estamos jugando a Raid Bomb Robin Vamos a seguir aquí con este juego de parkour Porque la verdad es que tengo ganas de saber si esto se puede desbloquear en el tema del panic run Ya tenemos todas las skins, las tenemos todas Las que están más guapas, ya sabéis que es la groovy La groovy por los montones Y hasta aquí quiero saber si podemos desbloquear este panic run Vamos a poner aquí del tirón A ver, como how to play, llevo unos cuantos días sin jugarlo A ver, azul, white, o sea, azul, blanco y rojo Azul, blanco y rojo, azul, blanco y rojo Venga, vamos del tirón Vamos a estar aquí un ratito jugando a este Raid Bomb Robin Y si somos capaces de desbloquear el panic run Le mandé un correo al creador del juego Y me dijo que si era posible, lo que no sé Es como, es el tema Pues venga, va, standard run Del tirón, a ver, presiona el enter A ver, no llevo bastantes días sin jugar Se me va la pelota, tío Y es fácil equivocarse A ver, blanco Medio Como digo, este es un juego de sincronización Y mola un montón Lo que pasa es que, claro, cuando ya va unos cuantos días Cuando llevo unos cuantos días sin jugar Se nota un montón, eh Se nota un montón Y sigo sin saber para dónde mirar A ver, blanco Azul Rojo Blanco Medio Eso es Es que el tema del panic run No sé cómo coño se desbloqueará, tío No digo ni muy bien Blanco Rojo Azul Arriba Bajo Blanco Eso es Rojo No sé si será por tema de punto O por tema de que te termine la fase entera Porque terminarse la fase entera Tiene que ser un taco de complicado Vamos Blanco Rojo Abajo Taco Blanco Rojo Azul Blanco Arriba Azul Rojo Abajo Medio Blanco Rojo Azul Blanco Arriba Azul Medio Vamos Arriba Azul Rojo Abajo Medio Blanco Rojo Se había cambiado de color tío, no me jodas Había cambiado de color tío, no me toquen los huevos colega Se había cambiado de color Ojalá pudiera continuar siempre desde el modo de velocidad más rápido Pero es que no se puede No se puede seguir con el modo de velocidad rápido Tienes que empezar siempre de cero Eso es un putador Yo quiero saber Si esto tiene fin y se puede desbloquear el panic run Eso es lo único que quiero saber Si se puede desbloquear Me mandé un correo y el tío no me ha contestado A ver Vamos Más rápido Eso es Rojo Azul Blanco Es que yo no se para donde mirar Tengo los dedos colocados en las teclas Y si, más rápido Vamos Azul Blanco Arriba Azul Rojo abajo Medio Blanco Rojo Rojo Azul Arriba Blanco Azul Rojo abajo Blanco Rojo Rojo Blanco Arriba Azul Medio Joder Como corre esto tío Vamos Rojo Rojo Azul Arriba Blanco Medio Rojo Blanco Azul Blanco Arriba Azul Rojo abajo Medio Blanco Rojo Azul Arriba Blanco Azul Abajo Blanco Medio Vamos Medio Azul Azul Arriba Azul Arriba tío Azul Arriba Me cago en la puta tío Que complicado macho Si yo solo quiero saber si se puede desbloquear el panic run de los cojones tío Entonces se supone que el juego ya me lo paso entero ¿no? Pero es que el panic run no lo tengo desbloqueado Eso es lo que quiero saber si el panic run lo puedo desbloquear Vamos Eso es Abajo Medio Medio Rojo Esto es por posición de los dedos Si los tienes bien colocados más o menos lo puedes hacer Lo que pasa es que llega un momento en que se te va la pelota y no tienes ni puta idea de que hacer Vamos Blanco Azul Rojo abajo Blanco Rojo Eso es Arriba Azul Rojo abajo ¡Eh! Si había cambiado el rojo Si le había dado la tecla de rojo Joder Azul, blanco y rojo Lo había hecho tío Le había dado la tecla No me jodas Se ha bugueado Eso es que se había bugueado A mi no me toco los cojones Me tengo los dedos colocados en el teclado para justo pasar ¿Ves? Los tengo colocaditos tío Los tengo colocaditos Porque se que va a venir Eso es Vamos Así que como digo Ya para un rato uno tiene ni puta idea de que hacer ya Empiezas a buguear el cerebro tío Y te quedas todo loco Venga vamos Blanco Azul Rojo Blanco Medio Rojo Vamos Blanco Uff Casi Vamos Blanco Arriba Azul Rojo Abajo Medio Blanco Rojo Azul Arriba Blanco Azul Rojo Blanco Blanco Rojo 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 Abajo Abajo Azul Arriba Blanco Azul Rojo Abajo Blanco Ya me estoy rayando tío Blanco Blanco Rojo Rojo Blanco Arriba Eh Si le había dado Se ha quedado pinchado tío Se ha quedado clavado Se ha quedado clavado No me lo puedo creer tío Se ha quedado clavado solo Le había dado el botón de acción y no lo ha hecho No lo entiendo colega No entiendo que cojones ha pasado Ni puta idea Venga Mira que me gustaría que empezara rápido Desde el principio O sea Desde donde te queda Que tengas algún checkpoint O alguna mierda tío Si no Desde el principio siempre Un poco mutada Ahí le he cagado yo Ahí se me ha ido la pelota Ahí se me ha ido la pelota Pero vilmente ¿Sabes lo que te digo? Que verdad Cuando llevas un rato jugando este juego Se te empieza a ir la cabeza tío Porque no sabes a donde coño mirar O miras al muñeco O miras a la pantalla O yo que sé A donde coño mirar Con los puñes de los colorines Y competir divino A ver Vamos Azul Blanco Rojo Si, si Estos son para que te confíes Estos son para que te confíes El problema viene Cuando empiezo a correr esto Venga Vamos Vamos ganando velocidad Eso es Vamos Arriba Bajo Y el PSOE Más o menos La misma combinación Igual el juego está programado Va para eso Cuando te metes un rojo alto Te metes un rojo bajo Vamos Blanco Blanco Rojo Rojo Azul Blanco Rojo Abajo Medio Arriba Abajo Medio Vamos Si Le había dado abajo La había dado abajo No me joda La había dado abajo La había dado Tío Vamos Le había dado No me joda Como digo Cuando te vaya un rato Tu cerebro ya no sabes que hacer Quieres descoordinación Y eso no puede ser Descoordinación Vista Mano izquierda Y derecha Y encima Salto ahí Y se come en la pared De puta madre El panic rat No sé cómo se desbloquea Ni puta idea Vamos Eso es Bien Bien Azul Blanco Azul Rojo Vamos Eso es Con la lucecita La musiquita Y el competitivirota Acabas loco perdido Si por tema de puntos No será Por tema de puntos Tengo un mogollón Porque ya tengo Desbloqueados Todos los personajes O sea que Es el panic rat Lo que quiero intentar desbloquear O si tiene final esto Que no lo sé Si tendrá final No lo sé No lo sé Amo o cómo corre esta mierda tío más rápido tío no si me había agachado me había agachado de marida sea no me lo puedo creer eso olía a tramo final el colega iba tan rápido que ya la máquina no podía más y mi cerebro tampoco de no me lo creo eso olía a tramo final tío no sé por qué daba los equis pero yo creía que eso era tramo final ya iba demasiado rápido era imposible y más rápido vale voy a tratar una última vez a dar por saco porque mi cerebro se está yendo ya a pekín vamos arriba vamos y si tengo la la sincronización de las manos pasa es que ya llega un momento en que mi cerebro no sabe qué hacer vamos eso es azul blanco azul rojo abajo blanco blanco ya llega un momento en que ya no sabe ni qué mirar vamos rojo blanco rojo rojo azul blanco azul rojo abajo blanco medio medio rojo rojo azul blanco azul rojo abajo blanco joder cómo corre esta mierda tío vamos y esto es abajo medio blanco, blanco, rojo, azul, blanco, azul, rojo abajo, blanco, vamos, vamos. Hostia, ya no podía, ya no se veía ni dónde mirar, ya no tenía ni idea de dónde mirar, tío, vayate, la poca de chalubre se que la hemos dejado por aquí en Madrid, en la hostia de complicado, creía que esa era la zona final, pero no, hay más tramos y como digo, el panic root, no tengo ni puta idea de cómo se desbloqueará, le mandé un mensaje, pero no me ha respondido, imagino que estará ocupado, pero como digo, el logo está muy chulo, tío, está igual el loco, ja, yo no sé lo que ha parecido, echa el premio si queréis abajo en los comentarios, pero bueno, las vamos a dejar por aquí, muchas gracias de verdad por estar ahí, espero que os haya gustado, te lo escribo y no olvides comentar, nos vemos en el siguiente.